Buenos días, buenos días, o dependiendo la hora que veas este video, boletín especial. El día de hoy, los papás de los pollitos, los tucados de Tijuana, darían un concierto live virtual por la página Etiquet Live. Pero de última hora, este evento se pospone, se pospone para el 20 de diciembre. En un boletín enviado por parte de los tucanes de Tijuana, indica así, Amigos de los medios de comunicación, por este medio les informamos que por temas de logística y producción, el concierto que teníamos programado para hoy, sábado 17 de octubre, se pasará para el domingo 20 de diciembre. Para nosotros es de suma importancia brindarles la mejor experiencia en nuestros shows, pues cada uno de ellos está hecho con el profesionalismo, dedicación y amor a lo que nos caracteriza. Gracias a todos ustedes por el apoyo. Así dice el boletín, repito que ya está en las páginas oficiales de los tucanes de Tijuana, donde el concierto de hoy, sábado 17, se pospone para el domingo 20 de diciembre. Por su atención, muchas gracias. Les saludó Carlos el Chamaco Chávez y gracias a ti por estar aquí en mis redes sociales y en mi canal Lo Dijo Chávez Chamaco. Buenos días, porque aquí son las 6.45 de la mañana de hoy, 17 de octubre 2020. Síganse suscribiendo, por favor, y corran la voz. Like.